¡Hola gente! ¿Cómo están? ¡Yo soy Corbo! ¡Y esto es Universo! Cinco Cuatro Tres Dos Uno Para esta ocasión les estaré hablando de una teoría que puede resultar muy loca pero tiene bastante sentido Y en este video estaremos hablando del regreso de Connor a la franquicia Pero no solo en el traje sino que aparecerá en físico en el Dino Team Up Por cierto tengo que agradecer a Ward Dissing que me ha diseñado el logo del Dino Team Up versión Beast Morphers Si están interesados en hacer algún tipo de diseño pueden consultarle a él en su página de Instagram que aquí abajo les dejo el link Y no se preocupen si son de otros países porque él hace su entrega vía online así que pueden contactarse de todas formas Cabe resaltar que no me están pagando por el spam porque estoy haciendo de pura onda Ahora siguiendo con el tema de Connor la posibilidad de que regrese está y es muy muy fuerte Pero antes de comenzar con el video les recuerdo buscarme por mis redes sociales Ambas se llaman como el canal acá abajo tienen los links de Twitter e Instagram Y si estás interesado en formar parte del grupo oficial de Whatsapp de Power Ranger Latino también te invito Aquí abajo tienes el link de acceso tienes que leer el único título que dice ahí para estar al tanto de todo Y luego la descripción del grupo pero estás invitado hombre venga Activen la campanita en todas para que la porquería de las notificaciones de YouTube funcionen Y recuerden que estoy haciendo directos todos los sábados hablando de diversos temas El horario es a las 21 horas Argentina y países alrededores Y a las 19 en Perú, Colombia, México y otros países alrededores Los espero Ahora si comienzo a hablar de la posibilidad de ver a Connor Destransformado Y una de las primeras comienza con el Sentai Ya que en Kyurujur vs Go Baster la gran guerra de los dinosaurios La contraparte de Connor, Ryuga es protagonista Por lo tanto aparece en la mayor parte de la película Y dado que las contrapartes japonesas de Jason y los 4 Lion Charge que regresan son protagonistas de la película No es muy descabellado pensar que Connor regresaría Y no solo el personaje de Connor sino también el actor James Napier Ya que deben ocupar el espacio del personaje porque tiene un gran peso en la película Y está relacionado al regreso de todos los rangers dinosaurios Y estaría horrible solo ver a Jason Destransformado y a Connor ahí con el traje en las escenas Que aparecen ambos personajes juntos Y no solo en esas sino también donde están todos los rangers Estaría bueno que Hasbro pudiera traer a los 3 rangers rojos de temática de dinosaurios Y esto que les digo no es solo una petición o una teoría Es algo que puede concretarse y no es muy lógico decir esto Porque tengamos en cuenta que Hasbro trajo a Jason luego de 18 años E hizo que el actor de Billy, David Josh, tenga intenciones de regresar a la serie Porque luego de su salida en CEO negó toda posibilidad de regresar Y ahora está hablando de que quiere regresar a la franquicia No solo como ranger sino como mentor Hombre Hasbro es mágico Entonces dado esto pueden traer nuevamente al actor A pesar de que el dijo que no estaba interesado de volver a la franquicia Hasbro puede entrar a negociar ahí y traer de nuevo a Connor a la serie Porque no solo es el protagonista de la película en el Super Sentai Sino también va a ser algo muy genial para todos los fans de Dino Trueno Volver a ver a Connor nuevamente en acción Hasbro lo quiere, Hasbro lo tiene A parte de esto varios actores involucrados en el Dino Team App Siguen a la cuenta de Instagram no relacionada personalmente a James Napier A lo que me refiero que hay actores que si se siguen en Instagram A pesar de nunca haberse cruzado en pantalla o en alguna convención Pero es raro que sigan en una cuenta de una producción del actor Porque James junto a Tom Herr quien hizo de Devin en Dino Trueno Administran una cuenta de Instagram dedicada a la producción cinematográfica Y es raro que actores sigan a esta cuenta no personal considerando también que no es muy activa Y entonces aquí viene mi teoría que puede sonar un poco rebuscada Pero bueno se las voy a comentar igualmente Y es que cuando estaban en el set les comentó bueno que tenía una cuenta de Instagram Que no era personal y los actores a pesar de eso comenzaron a seguirla Pero bueno es así Instagram ¿no? Pero bueno esto de la cuenta de Instagram y los actores que lo siguen Solo fue como algo que me hizo saltar para pensar en el posible regreso de Connor Pero bueno a pesar de todo esto hay que tener en cuenta que Hasbro es quien ha producido el Dino Team Up Y pudieron haber negociado la participación del actor y conseguirlo finalmente Porque tal vez las declaraciones de James fueron que no quería regresar Mientras la serie estaba en manos de Disney o en manos de Saban Y con Hasbro las cosas han cambiado Además tengamos en cuenta que sería raro no tener ningún Ranger Dino Trueno participando en carne y hueso Y como que la balanza Ranger quedaría un poco desequilibrada solo teniendo a 5 Rangers Pero con el regreso de Connor bueno todo se más o menos equilibraría Porque tendríamos un representante por equipo mínimamente Y si se preguntan ¿por qué no lo habíamos destransformado junto a los otros Rangers? La respuesta es bastante fácil Porque esta escena que estamos viendo en pantalla no se usará para el Dino Team Up Sino que fue solo usada para el trailer Esta estrategia de en el trailer mostrar una toma pero en la película cambiarla completamente Es muy utilizado por grandes productoras como por ejemplo Disney con Marvel o Star Wars Entonces para dejarnos sorpresas y que gritemos como perras locas A la hora de ver el Dino Team Up ha grabado esta escena sin el actor Porque en verdad debe darnos sorpresas Ya que muchas personas han visto este encuentro en el Sentai O los fanmails que se han subido en YouTube Así que deberían hacer cosas nuevas para finalmente sorprendernos Porque si no sería lo mismo que ver cualquier video de YouTube o el Dino Team Up en el Sentai Cosa de lo cual estoy muy seguro que harán y tendremos varias sorpresas para este Dino Team Up Y en el transcurso de los videos les estaré hablando al respecto Les doy el anticipo del video del próximo lunes Y es que posiblemente para el Dino Team Up Veríamos a Jason y a Connor trabajando para los villanos Y en su primera aparición se estarían enfrentando a los Dino Charge Pero esto estaré comentándolo en un video aparte así que ustedes estén atentos Quiero saber que opinan al respecto ustedes ¿Veremos nuevamente a James Napier en el manto de Connor? ¿O solo lo veremos en su traje de Dinotrueno? Ustedes comenten que yo los leo Déjenme saber que les pareció este video por aquí abajo en los comentarios No se olviden de buscerme por mis redes sociales Tienen un enlace de Instagram y Twitter por aquí abajo Recuerden que soy administrador de la página de Facebook de Ranger Project Así que los invito a darse una vuelta Tienen el link del grupo oficial de WhatsApp por aquí abajo No dudas en darte una vuelta por mi canal Que aquí podrán encontrar muchas cosas de los Power Rangers Suscribete si te gusta el contenido Activa las notificaciones en todas Deja tu like por este videito genial Date una vuelta por la sección de la comunidad Que estés subiendo cositas Sigue los canales recomendados que te dejo por aquí abajo Y bueno, por mi parte eso ha sido todo Muchas gracias por ver este video Nos vemos en la próxima sintonía Los saluda Universo Corvo